Octubre es un mes dedicado al cáncer de seño. Durante esta fecha, las mujeres recordamos la importancia de la prevención y la detección a tiempo de esta enfermedad. Sin embargo, debemos tener claro que no es un tema exclusivo de nosotras, también puede afectar a los hombres. La doctora Fernanda Lucía nos explica. Hola, muy buenas tardes. Sí, los señores también deben estar atentos a cualquier cambio o anormalidad. Es que, aunque en menor proporción, tienen tejido mamario. Y con más razón hay que estar pendientes si hay algún factor de riesgo que aumente la probabilidad de desarrollar este tipo de cáncer, como haber estado expuestos a radiación, tener antecedentes en la familia de la enfermedad, e incluso cuando hay niveles elevados de estrógenos, que es la hormona femenina. Hundimiento del pezón, enrojecimiento, costras o peladuras en la zona, secreción de líquido por el pezón y la aparición de una masa que no necesariamente duele son algunos de los síntomas del cáncer de mama. Síntomas que sorprendieron a Jorge. La señora mía, cuando bebió eso, me dijo usted que pronto va a tener un tumor canceroso, le dije, pero si eso a los hombres no nos da. Y ya el doctor Pacheco me... La tetilla, la tetilla de consulado. Hoy el cáncer de mama de los hombres es una realidad, y es una realidad que debe suscitar motivos de consulta. El hecho de que seas hombre no te excluye de padecer la enfermedad. Por desconocimiento, temor o vergüenza, los hombres que presentan molestias y cambios en la mama no siempre consultan. Lamentablemente en los hombres, la gran mayoría, por encima del 40%, se diagnostican en estadios muy avanzados, es decir, estadios 3 o estadio 4. ¿Qué quiere decir un estadio 4? Que la enfermedad está por fuera de la mama, con órganos importantes afectados, como puede ser el hueso, el hígado o el pulmón. En el caso de Jorge, por fortuna, el tumor no se había extendido, y ahora, después de su experiencia, hace un llamado a los señores. Que no les vaya a suceder lo mismo que me sucedió a mí, de que por negligencia o por cualquier cosa de la vida, no ir a un médico, porque como yo nunca había ido a un médico, entonces esta vez me tocó prácticamente por obligación. Jorge está recibiendo quimioterapia y se prepara para una cirugía, que es lo que por lo general se hace en estos casos. Gracias a Jorge por su testimonio, e insisto, a menudo el cáncer de mama masculino se detecta en estados avanzados y por lo tanto hay menos posibilidades de curación. Por eso, ante cualquier cambio, consulten.